¿Qué es la FESPA? La FESPA werd entendido por la exposición como tal. Esta vez quisimos llegar con dos equipos, prácticamente, completamente distintos. Una máquina de roll to roll, dirigida al mundo textil y nuestra máquina más pequeña para la industria del gran formato, la P10-160. Prácticamente el mercado a nivel mundial y en México no es la excepción, poco a poco está migrando a este nuevo sector textil prácticamente, tanto para la parte del retail y el soft signage, obviamente hacia adentro, hacia lo que son los interiores de las tiendas, pero también mucho hacia la moda, muchas aplicaciones hacia la parte textil de la moda, textiles del hogar y cuestiones de este tipo. Es una máquina muy robusta, dirigida como siempre lo hace Durst al sector de alta producción, es una máquina que puede producir hasta 240 metros cuadrados la hora, ya sea en papel para luego pasar a la tela o directamente al tejido. Históricamente Durst en México ha trabajado siempre como una marca en solitario prácticamente, siempre hemos estado representando la marca directamente desde la fábrica. La elección de Delta Cero viene más que nada por la parte de que es una compañía muy sólida, representando equipos de alta gama, como lo es las mesas de corte. Consideramos que es el complemento ideal, no solamente por los equipos que ellos representan, sino también por el alto nivel técnico y el compromiso que tienen como empresa al mercado gráfico en México. Para nosotros es el mejor motor de exposición hacia el mercado, donde mostrar los productos, donde dar cita a los clientes y a los nuevos prospectos, mostrar la robustez de las máquinas, la velocidad, la eficacia y la eficiencia total. Próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de la tecnología en base a agua, no solamente para el mundo textil, sino también para lo que es el gran formato. Vamos muy enfocados hacia lo que es el empaque a nivel industrial, con tintas base a agua, utilizando como plataforma nuestras máquinas de cama plana. ¡Gracias!